La presentación del viernes es vivo En principio la usina está tratando de recatar las fechas que tenía programadas de antemano Antes de que conozcamos, antes de entrar en la situación de aislamiento Y si bien en la mayoría de los casos se suspendió Me invitaron a participar, era otra la propuesta originalmente Era un dúo de piano y saxo Pero por las inconveniencias técnicas que eso supone Me pareció que estaba bueno acceder y participar Y ayudar a que el espacio se mantenga vivo todavía en esta situación Y al mismo tiempo, no sé, regalarle un poco a la gente un ratito de música Que tampoco va a ser tanto Voy a tocar algún tema mío y dos o tres clásicos de jazz Supongo que será un conciertito de media hora, 20 minutos, media hora Como para mantener activo ahí el espacio que me abrió las puertas tan generosamente Durante todos estos años ¿Lo vas a hacer desde la usina o desde otro lugar? Lo vamos a hacer desde el Instagram de la usina Optaron ellos por usar su perfil de Instagram Así que me voy a hacer dueño un poquito, por un ratito del usuario de ellos Me van a pasar los datos para que yo a través del perfil de ellos Transmita en vivo Físicamente vas a estar desde tu lugar No vas a ir a la usina Exactamente, voy a estar en mi casa Ya hice un vivo al principio de la cuarentena Para colaborar con el UMI Por el movimiento de los músicos Estuvo buenísimo, me pareció un festival Un poco que nos ayudaba a arrancar con fuerza Salir un poco del estupor que fue el aislamiento Nos agarró todo muy de sorpresa, la verdad Entonces la reacción de los chicos de la Unión de Músicos de Villa María Fue hacer este festival Y ya a partir de ahí ya no hice más vivo Hasta ahora que voy a hacer este de la usina Que hay gente que me ha tratado siempre muy bien Vamos a reiterar la invitación entonces Eduardo de Lía, piano solo Este viernes será, ¿a qué hora? A las 20